El motivo que nos convoca esta mañana del 5 de julio Rotary Club de Capilla del Monte es una institución que viene funcionando en nuestra localidad en forma ininterrumpida, continua e intensa desde el día 8 de junio de 1953 Saben, porque tratamos de difundir lo más que se pueda que la institución es una institución de servicio que está tratando de atender siempre las necesidades del sector más vulnerado de la localidad ¿Dirán ustedes qué tiene que ver esto con el doctor Luzqui? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver porque por la inspiración del doctor Luzqui en su momento se fundó el Rotary Club de Capilla del Monte es decir, el doctor Oscar Américo Luzqui fue el primer presidente de nuestra institución ocupando el cargo entre el 8 de junio de 1953 y el 30 de junio de 1954 Por tal razón y en virtud que nuestro club cumplió su 68 aniversario recientemente en el mes de junio bueno, hemos querido homenajear a este prócer de Capilla del Monte descubriendo una muy modesta placa en su homenaje mucha gente conoce la capacidad y los quilates que el doctor Luzqui calzaba y tenía como médico y como persona pero tal vez no muchas personas no mucha gente conoce el espíritu solidario que tenía el doctor Luzqui y eso fue lo que nos llevó justamente a la idea de fundar nuestra institución en Capilla del Monte el sentimiento del servicio hacia los demás fue lo que motivó e inspiró la vida del doctor Oscar Américo Luzqui al punto tal que este hospital local lleva su nombre nosotros en nombre de la institución queremos agradecer en primer lugar a nuestro secretario de gobierno el señor Arenas Alejandro Santiago que nos acompaña en la oportunidad en nombre y representación de nuestro intendente municipal don Fabricio Díaz por supuesto al director del hospital el doctor Gerardo Guerra que ha permitido como autoridad de este nosocomio poder colocar esta placa al lado de la foto del doctor Ivory y a los compañeros del club que nos acompañan y al personal de sanidad de este servicio de modo tal que yo voy a invitar en este sencillo acto a nuestro secretario de gobierno y al director del hospital el doctor Guerra que por favor nos acompañen al descubrimiento de la placa del doctor por favor adelante Gerardo adelante bueno la palabra del doctor Guerra en este sencillo acto en donde se descubrió esta placa recordatoria a un hombre tan importante para este hospital si por supuesto nosotros prestamos la colaboración para que se pueda brindar este homenaje sencillo homenaje a una persona tan tan digna y con tanto sacrificio y con tanta dedicación en los comienzos para la medicina de Capilla del Monte tan es así que su hospital o el hospital nuestro lleva su nombre así que no no era para menos bueno continuando entonces decía yo con el desarrollo de los actos vamos a darle directamente vamos a cederle la palabra al señor Raúl Zeus que fue el ideólogo de esta inauguración procederemos luego de que él haga la presentación a descubrir también una placa alusiva y conmemorativa de esta obra de Rotary así que lo vamos a escuchar al señor para explicar un poquito lo que es el poste de la paz Rotary y las Naciones Unidas comparten una historia de trabajo a favor de la paz en ayuda humanitaria alrededor del mundo en 1981 la ONU promulgó el 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz la colocación de los postes de la paz en todo el mundo se han realizado a partir de esa fecha es un sentimiento de paz y de amor que todas las personas del mundo las familias el amor necesitan la paz en todo el territorio con el mensaje de cada poste de la paz que dice que la paz prevalezca en la tierra en diferentes idiomas y se estima que ya hay más de 250.000 postes de la paz en el mundo dedicado como monumento de la paz que todos los clubes rotarios lo han tomado y colocado en distintos lugares ese es un poco ese es un poco el sentido del poste de la paz hablando de amor y de familia y el texto que la paz prevalezca sobre la tierra está escrito por supuesto en español en inglés en italiano y en chino es lo que son cuatro países donde evidentemente nuestra institución funciona bueno este es el significado de este poste es decir la paz que tan necesaria es hoy a lo ancho y a lo largo de todo el mundo y la paz no solamente como el cese de la guerra de las actividades bélicas sino la paz como alimento como comprensión como contención como vida digna porque la paz es mucho más que la ausencia de la guerra y el mensaje de este poste justamente como ya dijo Raúl que está diseminado en más de 250.000 lugares del mundo ese es el mensaje la paz para todo el mundo voy a invitar a nuestro secretario de gobierno y al señor Raúl Seu por favor que procedan al descubrimiento de la plaza adelante bueno siempre con la compañía de nuestro secretario de gobierno Alejandro Santiago Arenas quien lo hace en nombre y representación de nuestro intendente municipal el señor Fabricio Díaz también con la presencia del presidente electo de Rotary Club Capilla del Monte el señor Jerónimo Molina nuestro tesorero Roberto Arcuri y nuestro socio Raúl Seu finalmente hemos llegado aquí al pasaje Alem que es otra de las obras que nuestro club en su oportunidad hizo en coparticipación con la municipalidad de Capilla del Monte esto fue una iniciativa de nuestro club y para referirse a ello le voy a solicitar a nuestro amigo Roberto Arcuri que era presidente en el año que se hizo esta obra y fue un poco su iniciativa que se refiera a por qué se hizo este pasaje Alem Roberto por favor bueno lo voy a comentar este pasaje era realmente una cueva de lobos era muy peligroso hasta hubo violaciones y todo en el pasaje este era inaccesible y para la gente de los dos barrios había que dar una vuelta inmensa para poder pasar de una calle a otra menos de 100 metros entonces fue una iniciativa de hacer este pasaje esta escalera sobre la calle Alem para y como llevaba mucho tema material mucho material conseguimos una donación desde Minetti directamente que en ese momento el gobernador de de Rotary del del distrito era gerente de Minetti entonces aprovechamos le pedimos esperamos y aparecieron 100 bolsas de cemento con eso se pudo se pudo encarar la obra todo lo que fue ripio la municipalidad lo aportó la mano de obra no la mano de obra fue nuestra un trabajo un arquitecto socio del club fue el que diseñó la escalera para la cantidad de escalones el desnivel se trabajó mucho con el tema desnivel y bueno esto fue en el año 2006 hace bastante bueno ahí está un poco el resumen de esto de toda esta historia claro y eso se suma que esta manzana especialmente es una manzana enorme de modo tal que como ya algo refería Roberto Arcuri quien tenía que trasladarse de este lado a enfrente que son unos pocos metros y no podía transitar por este lugar debía dar una vuelta muy grande muy grande entonces con esto vinimos a resolver el problema a las personas de los dos lugares y realmente es un pasaje hoy muy transitado realmente muy transitado muy utilizado y en su momento esto tenía iluminación y tenía plantas estaba bien forestado y bueno con el tiempo de alguna manera se fue dejando eso ya no está a cargo de Rotary Rotary hace la obra y la entrega pero acá nos decía el señor secretario de gobierno que lo van a retomar lo van a volver a iluminar lo van a volver a parquizar como estuvo en su momento lo cual le va a dar también un entorno bastante más agradable y más lindo así que bueno ya para dejar formalmente inaugurado este pasaje o por lo menos la placa de este pasaje le vamos a volver a solicitar a nuestro secretario de gobierno y en este caso a nuestro amigo Roberto Arcuri que procedan al descubrimiento de la piedra en este caso no es una placa es una piedra sin agradecer a las autoridades municipales que nos han acompañado por supuesto a nuestro amigo Sergio Cepeda que siempre está con nosotros difundiendo la obra de Rotary al canal así que de todas maneras muchísimas gracias y aquí va el compromiso que estoy seguro que mi querido amigo Jerónimo Molina lo va a tomar como propio de seguir haciendo obras por la comunidad haciendo obras de servicio hay tantas necesidades pero tantas necesidades en todas partes que bueno ahí donde haya una necesidad Rotary estará presente para atender una mano porque no está en nuestras manos la solución de los problemas de todo el mundo pero frente a los problemas del mundo Jerónimo están nuestras manos así que muchas gracias y bueno y adelante con el servicio muchas gracias muchas gracias Santiago muchas gracias Sergio y seguiremos trabajando para la comunidad gracias